Que no me falte jamás Que tu cariño no sea tu caso Jamás Sin ti no habría encontrado Jamás Que me da calma y acaricia mía Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuya verdad Jamás Mi palabra nos ha sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo